La tontería bien ética y no pueden contagiarse del dinero mortal, como el 95% del resto de la humanidad. O si les tocó lo mejor, ganaron quedarse cesados comiendo. Advertencia, saliendo del área segura. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! No puedes esconderse para que el peregrino ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡No, no! ¡Es un loco, no! ¡Más vale que jales el gatillo! ¡Es un loco, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, 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 no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Suscríbete! 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 ¡No aflojen! ¡Saldrán tarde o temprano! ¡Recargando! ¡Cúbranme! ¡No les quito suspir para matar! ¡Sáquenlos de ahí! 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 ¡No se quiera! ¡Es nuestra oportunidad! ¡Sáquenlos de ahí! ¿Cuáles y qué lo dirían? ¡Tu podcast favorito pirata del área de la tercera esta talla probablemente sea la única! ¡Ahora tenemos un lado de la red code de red trans-joined test towards... ¡Suscríbete! 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 Nada me gustaría más que... Alerta, refuerzos con ATF requeridos. Alerta, fuerzas hostiles entrantes. 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 No necesitan permiso para matar. ¡Aquí vamos! Será un placer. ¡Está herido! Alerta, fuerzas hostiles entrantes. ¡Estamos contigo! ¡Más para que jales el castillo! ¡Ponemos un cerro! ¡Encendemos la luz! ¡Vamos! ¡Más para que jales el castillo! ¡Hasta la luz! ¡Más para que jales el castillo! ¡Más para que jales el castillo! ¡Ponemos! Gracias por limpiar la calle Por decirlo así Gracias por cubrir la espalda Gracias por ver el video 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 Advertencia Advertencia Las lecturas indican que esta área está contaminada Advertencia Advertencia Escaneo de contaminación Iniciado Advertencia Está saliendo Advertencia 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 Alerta, escaneo de contaminación iniciado 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 Buen trabajo 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 ¡Gracias! Atención, las lecturas indican que esta es un área segura. ¡Gracias! Eso es lo que me gusta ver. Hola, Nueva York. Soy el tío Ricky. Advertencia. Saliendo del área segura. ¿Qué? ¡Qué arajo! ¡Gracias, Suscríbete! ¡No, Dios mío! No me apuntes con eso. ¿Qué hay de nuevo? Pensándolo, vino el video. Mírate, tratando de ser valiente. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. lo que dije. El tipo que tiene la tienda a la vuelta quería que te diera las gracias, al igual que todos con quienes hablé, y hablo con todos, ha sido un regalo del cielo. Hablarán de ti durante años por aquí, y si mi corazón aguanta, también yo lo voy a hacer, te lo garantizo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Advertencia. Ahora está saliendo del área segura. Y buena suerte. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!